La exposición Un paisajista pleno de Hermenegildo Sosa se exhibió entre agosto y septiembre de 2018 en el Palacio de Minería. La muestra de 60 piezas incluyó obras inéditas y se dividió en tres facetas de paisajes. El enfermo paisaje urbano, donde hace una radiografía del panorama gris y lúgubre alterado por el hombre. El misterioso paisaje marino, que se basa en su acercamiento con el agua debido a su problema de salud. El nostálgico paisaje campirano, donde la luz, los colores y las composiciones están inspiradas en la niñez que el pintor pasó en el campo de Tlaxcala. Mención aparte merecen los retratos, rostros donde más que el parecido del personaje, lo importante es la empatía. Cada semana abre los ojos para conocer Expos Retrospectivas en Minería. Un palacio en casa.